Me llamo José Manuel, soy vecino de Laco Arriaga. El parque de Arriaga es un lugar de encuentro y disfrute para muchos vecinos de Vitoria-Gastei. Por este motivo, para poderlo disfrutar a máximo, mi propuesta es colocar varios bancos en esta zona del parque, que sea además soleada, junto a un parque de salud, donde podamos hacer ejercicio, que sea de encuentro para los vecinos del barrio alrededor, por ejemplo, Laco Arriaga, El Pilar, Laco Dizcarra y Zaramada.